El tipo se mete a robar a la casa Y está robando todo lo que puede Cuando va saliendo por la puerta Se encuentra con los dueños de la casa Un par de viejitos Y el hombre recién se ve descubierto Lo primero que hace es sacar el revólver ¡Quietos ahí! Me acaban de descubrir Y como me han descubierto Los voy a matar Para borrar toda evidencia A ver usted anciana ¿Cómo se llama? Y dice la viejita Magola ¿Cómo dijo? Magola Magola Así se llamaba mi mamá Y murió la semana pasada Yo a usted no la puedo matar Porque usted se llama como se llamaba mi mamá ¡Quita, quite! A ver usted anciano ¿Cómo se llama? Ignacio Pero me dicen Magola Va al viejito así Los del médico, ¿no? Médico le pregunta Dígame señor ¿Usted cuánto pesa? ¿Con gafas? ¿Con gafas o sin gafas? ¿Con gafas? 75 kilos ¿Y sin gafas? No sé, no veo la báscula Y no No estaba viejito Estaba viejito Estaba viejito Tenía orden de captura En tres cementerios ya No, no, no Ya la tierra lo reclamaba El hombre semilla Le decían Porque la tierra lo reclamaba Lo reclamaba Pasaba por un cementerio Y escuchaba que gritaban ¡Incumplido! 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 A Marta le dejo Los apartamentos del quintal A Gustavo le dejo Las casas de la autopista A Gloria le dejo Las fincas del olival A Gerardo le voy a dejar Los apartamentos Del pedregal Y claro Un amigo de la familia Está ahí Le dice al hijo mayor Oiga hermano Yo no sabía Que su papá Tenía tanta plata ¿Cómo deja casas y casas? No, no Somos pobres Nosotros Trabajamos repartiendo leche Y nos está dejando Los recorridos ¡Gracias!